Hola, soy Caro Lepiane, me formé como técnica superior en relaciones públicas, comunicación, marketing, liderazgo y desarrollo de negocios. Seguí creciendo y también soy máster en Reiki, lectora de registros akashicos y formadora de Enneagrama. Cuando descubrí el poder del Enneagrama personal y empresarial para desarrollar el potencial de las personas y de las instituciones, fundé mi propia consultora. A través de cursos, talleres y la propia construcción del Enneagrama, te acompaño en el camino del autoconocimiento y apoyo al capital humano de una organización con herramientas que motiven la inteligencia emocional para fortalecer las relaciones laborales. El Enneagrama es un método, una herramienta objetiva y universal que permite la autoobservación para la búsqueda de propósito, cómo relacionarnos mejor y en el ámbito empresarial posibilita espacios laborales más felices, con mejor desempeño, con mayor productividad de los equipos de trabajo.